¿Qué es lo que está pasando? 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 Aquí estoy. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en América Latina. La región ha vivido en las últimas semanas una oleada de protestas que ha tenido en vilo a la región. En Ecuador, en Chile, en Bolivia y en Colombia por diferentes motivos se han registrado manifestaciones que han terminado en actos vandálicos y hechos violentos. Todos han tenido un elemento, según denuncias en común, extranjeros infiltrados en los desmanes que han sido detenidos, entre ellos decenas de venezolanos. Para los gobiernos se trata de un presunto plan de desestabilización. A raíz de esto, ONGs defensoras de derechos humanos han denunciado un aumento de la xenofobia también hacia los migrantes en varios países de la región. Y se suma también a Perú, uno de los países donde, de acuerdo a denuncias, los venezolanos son discriminados y estigmatizados por haber salido del país. Un millón de inmigrantes, entre legales y ilegales, entre cargadores y bandidos delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos, señores. Venezolanos, malos o buenos, tienen que salir de Perú. Aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Que hay intenciones de grupos armados organizados, de infiltrar la protesta social y tratar de generar caos. Por intermedio de Diosdado Cabello, utilizando a Supremo, han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos y los colombianos también. Entonces, esto es realmente una conspiración. Escuchamos así las declaraciones de los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Iván Duque, del ministro de Gobierno Interino de Bolivia, también Arturo Murillo. Todos denunciando la infiltración de extranjeros en las manifestaciones que derivaron en hechos violentos, disturbios y actos vandálicos en sus países. Por eso, hoy preguntamos si los migrantes han sido chivos expiatorios, se dice en algunas partes, o también han sido útiles o ha ocurrido gobiernos en la región. Quiero saludar a nuestros invitados de hoy. Alirio Uribe está con nosotros, excongresista colombiano. ¿Son chivos expiatorios de esta crisis regional, Alirio? Bueno, Andrea, yo creo que definitivamente sí. Yo creo que se está haciendo un manejo de un drama humanitario. Son cuatro millones y medio de venezolanos que han huido a diferentes países. En Colombia hay un millón cuatrocientos. En Ecuador hay más o menos trescientos cincuenta mil. En Chile hay otros trescientos mil. Y obviamente yo no creo que ellos sean las causas de las crisis que tienen estos países. Lo que sí debe estar sucediendo es que cuando hay grandes movilizaciones, ellos están en las calles, están en una situación de pobreza, sin asistencia, en una situación dramática y potencialmente pueden haber participado de algunos saqueos en algunas ciudades, en algunos comercios. Pero yo no creo que los venezolanos sean el origen del problema. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Yo creo que en cierta medida han sido utilizados. Y yo creo que eso no lo podemos ocultar. Yo entiendo las razones del doctor Uribe y hasta las puedo compartir. Pero en cierto sentido han sido utilizados para generar unas situaciones de caos y también como personas receptoras de ciertos temores que existen en la sociedad en países como Colombia o como ha ocurrido en Ecuador, en Perú y hasta en cierta medida en Bolivia. Porque les tratan de adjudicar cierto tipo de responsabilidad en crisis que son sociales que no tienen nada que ver con la situación lamentable que viven porque son víctimas de una crisis humanitaria que se vive desde Venezuela. Pero de manera particular se han sido utilizados como trasfondo político para alentar, Andrea, quizás banderas nacionalistas y de esa manera obtener réditos políticos. Es muy lamentable que esto esté ocurriendo, pero creo que esta es solamente la punta del iceberg. Porque con el paso de los días vemos cada vez en América Latina nuevos focos en materia de protestas y de manera particular de señalamientos xenofóbicos. Y creo que el tema va a adquirir características mucho más fuertes. Vamos ya a eso, Andrés González, ex embajador de Colombia ante la OEA. ¿Han sido utilizados los migrantes en general como chivos expiatorios de esta crisis en la región? Andrés. Gracias, Andrea. Saludo a Jairo, a Lirio. Mire, la primera apreciación, en el mundo moderno hay cerca de 300 millones de personas que viven fuera de su país, 300 millones de migrantes, y estas personas son sujetos de derechos, deben gozar de todas las garantías como seres humanos que son en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Y no se nos olvide que Colombia es uno de los países que tiene varios millones de habitantes en diferentes países del mundo contemporáneo. De manera que cualquier política xenofóbica, cualquier discurso de odio, no debe ser bienvenido en nuestro país. Debemos seguir cultivando una postura de tolerancia, de entendimiento. En segundo lugar, los fenómenos que se han producido en el continente corresponden a una explosión social de centenares de miles de personas en uno u otro lado que expresan su deseo de un mejor vivir, de una insatisfacción acumulada por muchos años, por diferentes razones. Y no puede uno identificar o confundir unos temas con otros. Entonces, esas expresiones de protesta igualmente deben estar libres de toda clase de violencia, pero al mismo tiempo rodeadas de toda suerte de garantías. Y en tercer lugar, en el caso de Colombia, donde tenemos más de un millón 500 mil personas venidas de Venezuela, debemos recordar igualmente que estas personas deben ser sujetos absolutos de derechos. Debemos acogerlas, debemos plantear políticas apropiadas de inclusión y de integración. Y si bien pueden presentarse casos aislados, estos deben ser cuidadosamente investigados. Y desde luego, pues si hay alguna razón de ser en los que se han denunciado en los últimos días, pues la justicia y las instituciones deben obrar como corresponde. Pero en todo caso, debe obrar el debido proceso y las plenas garantías. Claro, sin ingenuidad. Porque bien conocemos la postura de... Conozcamos la postura primero, Andrés, si quiere, para saber, ya tenemos la postura de Alirio, de Jairo, de usted frente a si han sido utilizados en estas protestas o no. ¿Y por qué viene el tema? Porque, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Bolivia, pues decenas de migrantes han sido detenidos por su presunta participación en intentos de desestabilización. Ahí hay unas cifras. Por ejemplo, en Ecuador, durante los desmanes que duraron 11 días, detuvieron a 57 extranjeros, entre ellos 41 venezolanos, de los cuales 17 fueron acusados de espionaje. En Chile, 50 migrantes han sido expulsados del país, entre ellos 30 cubanos y 9 venezolanos. En Bolivia, 9 venezolanos acusados de sedición han sido expulsados hasta la fecha. Y Colombia, desde el comienzo de las manifestaciones, el 21 de octubre, han sido expulsados 61 extranjeros, un peruano y 60 venezolanos. ¿Esto qué dice, Alirio? Es que yo quiero volver a poner el tema y quizás tener un poco más clara las posiciones de ustedes frente a... Estaba justamente leyendo en este momento qué es un chivo expiatorio. ¿Qué significa cuando uno pone un chivo expiatorio? Y dice, a quien se le quiere hacer culpable de algo, con independencia de su inocencia. Es buscar un culpable de alguna situación porque no lo encontramos a mano, porque no tenemos las pruebas. Es la definición de chivo expiatorio. Cuando leemos estas cifras y vemos la crisis regional, y los gobiernos y los presidentes que han dicho es que hay un intento de desestabilización, usted dice que sí se los ha utilizado para hacerlos culpables de algo que realmente no son. Pues sí, mira, Andrea, yo creo que es totalmente injustificado culpar a los venezolanos que han llegado a hacer vida a Colombia, a buscar trabajo, a mirar cómo rehacen después de semejante crisis que hay en Venezuela su vida y cómo generar medios de subsistencia y demás. Es injusto. Además, si tú lo miras porcentualmente, supongamos que efectivamente habían 67 que participaron en las protestas, pero yo estuve leyendo en medios de comunicación los apartes de las entrevistas que le hacían a estos venezolanos que fueron expulsados de Colombia, y ellos decían que algunos habían sido capturados en sus casas, que habían sido golpeados, que otros simplemente en la calle cuando dijeron soy venezolano inmediatamente fueron detenidos. Es decir, yo no creo que podamos hacer esa matriz. El Estado colombiano tiene la capacidad de controlar cuando los venezolanos delinquen. Aquí hay informes que prueban que más o menos 17 venezolanos se capturan diariamente en las diferentes ciudades del país por presuntos delitos. Es decir, el Estado colombiano tiene obviamente la obligación de que si haya un venezolano que está cometiendo un delito, capturarlo. Pero yo insisto, frente a las protestas, no hay duda que los venezolanos pueden haber participado en algunos saqueos, pero es dada su situación lamentable, su situación de calle, su situación de abandono, porque como se ha dicho en este programa, Colombia no tiene una política pública para atender a los migrantes. Claro, pero ¿no cree que hay pruebas del gobierno y voy a eso, o de los gobiernos, Jairo, por ejemplo, en Colombia hay alrededor de 1,8 millones de venezolanos, 2 millones más o menos, y estamos hablando que sacaron del país por, supuestamente, dice el gobierno y dice extranjería, haber participado o encender la protesta. Y estamos hablando de 67. Puede ocurrir, Andrés, hay que tener en cuenta que en las declaraciones que ha entregado la Cancillería, el Ministerio de Defensa, afirma que algunos de esos venezolanos, me imagino que habla al número que estamos analizando, de 61 venezolanos o 60 venezolanos que fueron expulsados, participaron directamente en algunas de las entrevistas que se conocieron por los días en que la Dirección de Migración adelantó esta operación de deportación, algunos testimonios afirmaban que ellos recibieron un dinero y que el compromiso por esos 50 mil pesos en términos colombianos era participar en los actos vandálicos. Fíjate algo, hay una utilización de ellos, porque en ciertos sectores de Bogotá, pero eso ocurre en Bucaramanga y ocurre en Cali, en el caso eminentemente colombiano, está claro que hay ciertos sectores sociales que ya miran con mucho recelo la situación de los venezolanos. También hay que tener en cuenta que actores políticos han utilizado banderas nacionalistas para señalar a los venezolanos como personas que estarían quitando oportunidades a los nacionales colombianos. Yo creo que hay un manejo, los utilizan como chivos expiatorios, pero en el caso colombiano lo que sabemos hasta ahora es que si bien hubo 60 expulsiones, esas personas recibieron dinero de una manera coyuntural para participar en actos vandálicos. Pero si tú cambias el espectro y te vas para Chile, la información que han entregado las autoridades chilenas es completamente diferente. Actores tan importantes como el presidente Sebastián Piñera, pero también la directora de la Oficina de Naciones Unidas de Lucha para Garantizar los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el expresidente Frey también afirman que sí hay una participación mucho más directa, que hay algunos venezolanos que llegan con instrucciones precisas. Nadie ha querido adjudicarle de una manera clara y precisa y con evidencias, si eso es cierto o no. Pero yo creo que sí hay una manipulación que va de las autoridades, a veces de sectores delincuenciales y a veces de sectores sociales. Y quienes están perdiendo una situación mucho más complicada, que se ven cada vez más revictimizados, son los propios venezolanos. Bueno, ex embajador, lo que dice Jairo, entonces, doblemente revictimizados, yo iba a decir doblemente víctimas, porque, como lo pone Jairo, en una, buscándolos como culpables, por una parte, y por la otra, de una utilización posible para que salgan a las marchas y crean un caos también. Sí, mire, los venezolanos no se pueden utilizar desde ningún punto de vista, ni político, ni de explotación social, ni de explotación criminal por parte de mafias, tanto en nuestro país como por fuera. De manera que deben ser sujetos, repito, de plenos derechos. Este continente tenemos que integrarlo y solo se podrá integrar en la medida en que todos podamos circular libremente. Pero en cuanto a las marchas en sí mismas, las marchas tienen su dinámica, su explicación. No se pueden reducir a la participación de un grupo de inmigrantes. Pero al mismo tiempo, si hay casos determinados, como los que se han mencionado, lo que corresponde es que las autoridades investiguen plenamente. Un inmigrante tiene el deber de respetar la normatividad del país donde se encuentre y, desde luego, si incumple la ley, pues es responsable de ello. Ahora, no podemos caer en la ingenuidad de pretender que se descarte cualquier tipo de infiltración, sobre todo por las circunstancias autoritarias que ya hemos visto por parte del gobierno vecino, no de su país, de su gobierno, que, como hemos visto, no ha tenido límites incluso en albergar grupos armados organizados al margen de la ley en territorio venezolano. De manera que pretender descartar que puedan aprovechar circunstancias como estas no cabe. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En el caso de las marchas, estas corresponden obviamente a un fenómeno social propio y allí deben ser totalmente garantizados los derechos de cualquier extranjero, incluidos los venezolanos. No se les puede utilizar y deben ser sujetos de plena garantía y respeto de sus derechos. Esto hay que verlo de manera tal de que por ningún motivo alimentemos en Colombia políticas de odio, discursos de odio, de intolerancia o de xenofobia. Eso sería agregarle una circunstancia negativa más a la complejidad de las situaciones que tenemos en Colombia. Pero con lo sucedido ya está pasando, Jairo. Es decir, sí, son 67, en otro país son 9, estamos hablando de 17, no estamos hablando de miles ni de millones. Pero ya hay muestras de qué está ocurriendo. Pero yo entiendo la profesión del doctor González que, debo hacerle un reconocimiento, fue mi profesor de Derecho Constitucional hace ya muchos años. No pongamos fechas, por favor. Hace pocos años, profe, escúseme por utilizar esa frase. No pongamos fechas, por favor. No pongamos fechas, por favor. Yo quiero rescatar una frase que dice el profesor que yo comparto y es la siguiente. Él habla de no podemos ser ingenuos y yo creo que el profesor González tiene razón en eso. Fíjate que cuando vemos fenómenos migratorios en otros lugares del mundo, hay evidencias de cómo se utilizaron a ciertas personas que migraban a otros países que no eran migrantes realmente, no eran personas que huían de la crisis. Eran agentes de inteligencia que ingresaban a otros países para adelantar actos delictivos, conocer cómo opera el sistema de inteligencia y adelantar actos terroristas. La jefe de Estado de Alemania contaba cómo ocurrió eso en su país y cómo tenían muchos temores. Cuando nosotros miramos lo que pasa en América Latina, servicios de inteligencia también han hecho esa alerta que desde Venezuela, aparentemente, no conocemos las evidencias, puede existir el interés de ciertos sectores vinculados con la dictadura de traer a ciudadanos venezolanos para establecer redes, tener mejor información. Se dice que está la inteligencia cubana, se habla de Hezbollah, se habla de la presencia de disidentes de las FARC. Yo creo que hay un ambiente que puede jugar en contra de los venezolanos que no están involucrados en actos delictivos, que están aquí porque la crisis humanitaria no les permitió garantizar su proyecto de vida, pero igualmente son utilizados por autoridades, son utilizados por actos delictivos y son utilizados por personas que están interesadas realmente en buscar desestabilizar los gobiernos democráticos en la región. Vamos a una pausa, si les parece, Alirio, y empiezo con usted en el siguiente bloque, también para hablar de quienes han denunciado esta presencia de migrantes de migrantes que han venido o han querido desestabilizar ciertos gobiernos o ciertos países, ¿han tenido pruebas fehacientes para determinar qué así ha sido? Los invitamos a opinar a nuestros televidentes el día de hoy. Hoy decimos si usted cree que los migrantes han sido utilizados para generar desestabilización en las protestas en la región. ¿Son chivos expiatorios? Ya venimos. Seguimos aquí en Sumana Noticia, hoy debatimos si los migrantes son chivos expiatorios de la crisis regional, de estas protestas que han ocurrido en diferentes países de la región. Alirio, decía Andrés González, nuestro otro invitado, ex embajador de Colombia en Tela OEA que está en Washington, que tampoco hay que ser ingenuos, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la xenofobia, una cosa es decir, es que los venezolanos, o es que los cubanos, o es que los ecuatorianos, por poner varios ejemplos y tampoco decir que solo hay una determinación contra un grupo de migrantes, pero que no hay que ser ingenuos. Pero la otra es, ¿qué tan fuertes han sido las pruebas de estos gobiernos que han denunciado que sí hay una desestabilización por parte de, en este caso, del gobierno de Nicolás Maduro, o que hay una llegada de estos migrantes venezolanos a desestabilizar a los países? ¿Qué tan fuertes han sido las pruebas? ¿O estamos siendo ingenuos? Yo creo que es injusto afirmar eso por lo siguiente. Si realmente el gobierno chileno, el gobierno ecuatoriano, peruano, colombiano, tuviesen pruebas de que estas personas son agentes internacionales que vienen a un país a estabilizarlo, no los deportarían, sino que los meterían en prisión. Porque cualquier delito de estos es un delito que está tipificado en el Código Penal como delitos contra la seguridad del Estado. Entonces, si no los capturan, si no hay juicios, si no hay investigaciones, yo tengo que presumir que simplemente migración de cada uno de estos países los está expulsando del país por razones de ilegalidad en estos países. Entonces, yo creo que esa sería para mí la prueba reina, cuando yo vea. No, porque están haciendo algo ilegal en el país. No, no, pero mira, Andrea, es que no, es que atentar contra la seguridad de un Estado no es una actividad ilegal que dé expulsión del país. Eso está en el Código Penal y eso da delitos, eso da cárcel, eso no es escarcelable, etc. Son delitos graves. Ahora, en el caso del conflicto colombiano, lo que yo conozco por décadas es que la frontera norte del Ecuador, la frontera de Venezuela con Colombia siempre fueron consideradas zonas de seguridad nacional por esos países. Porque el conflicto colombiano se desbordaba por la frontera y se pasaba hacia esas regiones. Incluso en el caso de las fumigaciones aéreas del sur del país, hasta Ecuador demandó a Colombia ante el sistema interamericano por el tema de las aspersiones aéreas que se extendieron a territorio ecuatoriano. Entonces, si no hay pruebas y si no hay procesos y si no hay investigaciones, desde mi punto de vista han sido expulsiones por discriminación para justificar discursos políticos que dicen que hay una conspiración del grupo del foro de Sao Paulo, dicen unos, de países internacionales. Yo creo que Colombia siempre tiene la costumbre, y sobre todo cuando se deshace un poco el conflicto, de seguir buscando enemigos donde no hay. Para justificar discurso político, dice Alirio Jairo, como no encuentra, no sé, lo que entiendo de Alirio, como no se encuentra una justificación a todo lo que está sucediendo y también le cae a los gobiernos que hay una protesta social en las calles, ¿hay que justificarlo deportando migrantes? Yo no estoy de acuerdo con el doctor Vive sobre este particular por dos motivos. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta que las facultades que tienen las oficinas de migración en Colombia y en toda América Latina, en Norteamérica, en Europa, son facultades discrecionales, pero una de esas facultades discrecionales que están regladas no demandan justificación, también gira en torno de actividades de inteligencia. Hay que tener en cuenta que en muchas oportunidades, y bien lo dice el doctor Uribe, si existieran esas evidencias, lo más aconsejable desde el punto de vista eminentemente jurídico es llevarlas ante la fiscalía y que el aparato de justicia adelante investigaciones y que sean los jueces lo que determinen. Pero en muchos casos las actividades de inteligencia, como ocurre en Colombia, no tienen la calidad de prueba judicial, no son evidencias y hay muchas oportunidades para evitar mayores problemas y también para enviar un mensaje no discriminador, sino un mensaje a esos grupos que están organizando esas redes es expulsarlos. Pero en ese caso, por ello, la inocencia se presume. Entonces no podemos decir, si son expulsados porque no hay pruebas para indiciarlos, para procesarlos, no podemos decir que sí son si no hay pruebas. Pero es que está arreglado. Yo por razones, por informe de inteligencia, yo los puedo expulsar del país. Está arreglado y es una facultad soberana que tiene Colombia y cualquier país. Si yo no tengo la prueba judicial, pero un informe de inteligencia me dice que ha tenido contactos con ciertas personas que son consideradas o con ciertos grupos que están vinculados con tales actividades criminales, pues lo que hacen muchos gobiernos, no solamente Colombia, lo ha hecho en los últimos años la gran mayoría de países que han tenido este tipo de dificultades, es expulsarlos. Creo que es una medida que no es discriminatoria frente a los venezolanos. Es una medida que puede ser considerada y Naciones Unidas lo ha trabajado así, una medida que busca disuadir a esos grupos que están perturbando y que o son nacionales o son extranjeros para que no utilicen a ciudadanos de bandera diferente al del país de origen. Desde ese punto de vista, yo creo que es una facultad que está arreglada y se puede adelantar. También estoy de acuerdo con algo. Muy seguramente lo que nosotros esperaríamos es que el aparato de justicia recaude esas evidencias y que los lleve ante los jueces para que sean vencidos en un juicio público respetando todas sus pruebas. Porque si no, quedan como simplemente deportados y quedan sin las pruebas, ¿qué dice Alirio? Es que se deportan porque el Estado tiene la facultad de deportar las personas que están en situación de ilegalidad. Pero yo llamo la atención... O por razón de seguridad nacional. Pero mira, yo llamo la atención. En algunos de los deportados, ellos dijeron que tenían permisos de permanencia, etcétera. Incluso algunos estaban laborando y fueron sacados del país. Entonces, yo sí creo que ahí realmente hubo un abuso en las autoridades de inmigración. Pero ahí está la otra parte que dice, Jairo, que hay que ponerle atención, Alirio. Por razones de seguridad nacional, un país puede decidir deportar a un grupo de personas. Bueno, sí, sí lo puede hacer, pero entonces también que tenga una motivación que sea seria, que sea sustentada. Porque la gente dijo, a mí me capturaron cuando dije que era venezolano. Entonces, yo no creo que ser venezolano sea un delito. Yo estoy de acuerdo con que no es un delito, pero ojo, está arreglado y no hay que motivarlos. Si hay un informe de inteligencia, la autoridad tiene la facultad sin motivar de expulsarlos. Y dos, frente a otro tema, yo creo que el presidente Iván Duque sufre en estos momentos de una situación de protesta social. Hay sectores que dicen que no está conectado con el país y demás. Pero el presidente Duque le ha demostrado a la comunidad internacional que le abrió las puertas a los venezolanos, busca apoyarlos en diferentes maneras. Recibimos el mayor número de venezolanos en estos momentos por cuenta de la crisis venezolana. Yo no creo que Duque... ¿Sería injusto decir que está utilizando esto para deportar a venezolanos? Sí, yo creo que no es justo. Me parece que no es equitativo y no es correspondiente con las evidencias de la toma de decisiones que él ha adelantado en los últimos años para brindar mejores condiciones a quienes huyen de una dictadura y que por ese motivo tienen que estar en Colombia. Andrés González, sigue siendo de todas maneras un tema político y como dice Lirio, es para justificar un discurso político de cada lado. Uno diciendo que es que hay una incidencia extranjera y desde el otro lado hay que justificarlo diciendo es que el país está en caos y se salió de las manos porque hay gente desde afuera tratando de desestabilizarlo. No, no, no. Yo no comparto esas perspectivas extremas. Pero retomo el punto de fondo que ha señalado Jairo. Colombia, su gobierno, ha hecho un gran esfuerzo para acoger, para integrar a ese millón y medio ya de venezolanos como hubo millones de colombianos también en Venezuela. Y ese es el punto, eso es lo fundamental. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y hay que seguirlo haciendo. Y hay que seguirlo haciendo porque si no se integra esa población venezolana a la sociedad colombiana con acceso a la educación, con acceso a la salud, con acceso a empleo como se está haciendo, ahí sí vamos a tener gravísimos problemas. Lo que hay que hacer es un gran esfuerzo para que todos esos jóvenes, la mitad de los inmigrantes son jóvenes, tenemos que integrarlos de manera apropiada para construir entre todos los países que necesitamos en América Latina y en este caso incluirlos a la construcción de la Colombia grande que todos buscamos. Ahora, ya los temas concretos frente a una deportación, yo creo que hay que ser muy cuidadosos para que existan todas las garantías, repito, a cada una de las personas para que no haya abusos, para que no haya atropellos. Y en el caso en que se llegue a demostrar de forma valedera que se ha incumplido una de las deberes o responsabilidades de las personas, en ese caso pues obviamente actúa la aplicación de la ley colombiana. Pero vayamos sobre el fondo, la garantía de derechos de la gente, ojo, por ejemplo, con la garantía que hay que darle a los migrantes en esa zona del Catatumbo donde tenemos tantos conflictos, cómo protegerlos frente a esas mafias enfrentadas, frente a los mafiosos de la droga que utilizan jóvenes y muchachos para el cultivo de la coca o como raspachines, o cómo evitar que esos coyotes que están en todas las fronteras por lo general en los diferentes países de América Latina atropellen a los migrantes o se utilicen las líneas de trata de personas y de prostitución. Frente a todos esos hechos tenemos que seguir fortaleciendo instituciones y actuar para garantizar derechos a los inmigrantes en América Latina. Y eso es clarísimo, Alirio, pero por ejemplo uno puede llamarlo un caso aislado, bueno, es que en Colombia encontraron, pero hablábamos de Perú, de Colombia, de Chile, de Ecuador, todos han sido un grupo de venezolanos en unas partes, algunos cubanos, expulsados. ¿Eso dice algo? Mira, si uno escucha a Maduro todos los días en televisión... O al final le decimos, y perdón que lo diga, ¿por qué ponemos tanto de intredicho a los presidentes? ¿Usted no le cree a ninguno? No le creo, porque mira, Maduro lo vive diciendo todos los días lo mismo. ¿Pero sí le cree a Maduro? No, no, tampoco le creo. Maduro todos los días dice que la crisis venezolana es por Estados Unidos, que la crisis venezolana es por Duque, que la crisis... Y los presidentes de la región dicen que la culpa es de los migrantes venezolanos. Yo no le creo a ninguno, ni a Maduro, ni a los demás. Entonces, siempre echándole la culpa a los demás. Y yo insisto, Venezuela fue un país muy solidario con Colombia. Más de tres millones de colombianos, familiares nuestros, conocidos, amigos, etcétera, se fueron a vivir a Venezuela y hoy deberíamos ser más, tener más reciprocidad. A mí me aterra que a raíz de estos comentarios se genere una línea de violencia en Colombia. Mira, al mes de julio habían asesinado en Colombia 223 venezolanos, cifras de medicina legal. Eso es más de uno diario. Algunos a cuchillo, algunos a bala. Es decir, y esas cifras de este año eran el doble, el 2.5%, es decir, el 250% más de los que habían ocurrido en el año 2018. Entonces, estas matrices de estigmatización también pues generan eso. Yo recuerdo también cuando hace 20 años yo iba a Quito y en Quito uno veía la prensa. Atracaban unos apartamentos. Colombianos atracaron los apartamentos. Con acento colombiano. Asaltaban todo echándole la culpa a los colombianos. No podemos caer en ese juego. Yo creo que hay que ser más serios y más humanistas con los extranjeros. Hay que identificar, Jairo, Alirio dice que le echan la responsabilidad a los migrantes venezolanos. Quizá lo que han buscado la responsabilidad es en un grupo de migrantes que han dicho que están infiltrados por el régimen de Nicolás Maduro. Eso ha sido probable porque cuando uno ve, si me regala producción, esa fila de los migrantes venezolanos que han sido deportados, uno se pregunta, bueno, ¿pero qué es eso? ¿Pagados por el régimen de Nicolás Maduro es gente de inteligencia, son del SEBIN o es delincuencia común? Es gente que llegó de Venezuela, no tiene con qué comer y aprovechó a Río Revuelto a meterse en supermercados, a hacer desmanes, como lo pudo haber hecho cualquier persona. ¿Es claro quiénes son? No, yo creo que no es claro y yo creo que partir, como le dice el doctor Uribe, del principio de buena fe. Yo creo que hemos encontrado muchos venezolanos que están en una situación completamente diferente en el país, que huyen de situaciones calamitosas y de dramas humanitarios, pero también se ha encontrado personas que tienen otro tipo de intereses. Es más, yo recuerdo que hace unos dos o tres años hubo un debate muy fuerte en el país, hasta seminarios, se adelantaron en diferentes instituciones educativas y nosotros trabajamos este tema aquí en NTN24, que no existían controles, no sabemos quién es quién en las migraciones, pero no es que Colombia haya tomado esa decisión porque quiso y quiso abrir las puertas a todo el mundo. La situación de la frontera es muy porosa, establecer una cantidad de controles es muy difícil. Uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea es determinar quiénes son las personas que se mueven en las fronteras. Si ellos tienen ese reto, nosotros en América Latina tenemos aún muchas más dificultades sobre ese particular, entonces nosotros estamos expuestos a que entren personas con títulos profesionales, a realizar su vida, a buscar otro sueño, a tener la oportunidad de vivir y sacar adelante sus proyectos, pero también nos llegan delincuentes, personas con problemas. El doctor Uribe lo decía y yo también lo comparto, fíjese, en la década de los 80 casi 3 millones o 4 millones de personas huyeron del país, de Colombia, por cuenta del conflicto armado o por equis situaciones económicas que se daban y se fueron a Venezuela. en la gran mayoría de casos fueron bien recibidos, tenían algunas habilidades profesionales, tenían educación y demás, pero allá se establecieron sin ningún problema, pero también hubo brotes de problemas, hubo ciertos tipos de denuncias relacionados con comportamientos criminales. Este tipo de situaciones da para todo, Andrea, es muy difícil tener un colador que me permita decir, usted por sus características y sus antecedentes, bien pueda, siga. Es más, cierro con esto, Andrea, fíjate que la gran crisis que hubo en Centroamérica giró en torno a los maras, giró en torno precisamente de esto. En la época del presidente Barack Obama pero también del presidente Bill Clinton se dieron grandes oleadas de deportados salvadoreños, guatemaltecos, que llegaron a los países centroamericanos que eran sus países de origen sin antecedentes judiciales, sin ningún tipo de récord sobre cómo hacía su comportamiento en Estados Unidos y se generó esta situación tan crítica. No creo que nosotros en América del Sur vayamos a vivir ello, pero ya existen problemas sobre personas que tienen intereses delictivos o aparentemente intereses terroristas y creo que lo que estamos viendo ahora muy seguramente va a ser una de las facetas más complicadas de trabajar durante los próximos años en materia de seguridad. Vamos a una pausa si les parece, hoy hablamos de las protestas en algunos países de América Latina y si los migrantes están utilizados como chivos expiatorios de esta crisis regional. Ya volvemos. Seguimos aquí en el debate, hablamos de los migrantes y están siendo chivos expiatorios de la crisis regional, de las protestas en algunos países de la región. Andrés González, el vandalismo de todas maneras que hemos visto en Colombia, que lo vimos, lo vivimos en Ecuador, que lo hemos visto en Chile, en algunos otros países de la región con estas protestas en las calles sociales, ese vandalismo termina siendo al final un asunto de nacionalidad. El vandalismo y cualquier forma de violencia hay que rechazarla, hay que enfrentarla, pero lo que no podemos es dejar de ver también una realidad de explosión social en todo el continente latinoamericano y en varias partes del mundo, en Asia, en Hong Kong, en Francia, en Ecuador o en Chile. Hay una oleada, hay una expresión de anhelo por otra forma de vida que se conecta vertiginosamente a través de las redes y esas formas de expresión, esas formas contestatarias que constituyen una realidad y que tienen una identidad muy propia, no las podemos fusionar o identificar simplemente como si fuese un hecho de vandalismo. Claro, hay hechos vandálicos, aislados, que hay que repudiarlos, que hay que sancionarlos, pero al mismo tiempo hay que garantizar y respetar todas las formas de protesta social, entre otras cosas porque si no se entiende realmente las causas, las circunstancias que rodean a cada protesta, pues no se pueden resolver los problemas. Por eso, creo que de esto también hay que hacer una oportunidad, es un momento en nuestros países y en Colombia para identificar qué tenemos que corregir, cómo nos podemos unir todos, cómo podemos construir un consenso para seguir hacia adelante y para superar los desafíos que tenemos de inclusión, de pobreza, de falta de oportunidades, en especial de darle a todos los jóvenes una posibilidad de trabajo y de educación, tanto nacionales como extranjeros, esa mitad de inmigrantes del millón y medio de venezolanos, hay que darles todas las oportunidades para que contribuyan a la creación de un país, de manera que, claro, existen actos vandálicos, se deben rechazar, se deben controlar, pero al mismo tiempo se deben enfrentar las causas profundas de insatisfacción que existen en el continente para poder superar exitosamente este desafío. Y lo digo, Lirios, porque lo que dice Andrés González es claro, una protesta, una protesta social, válida, democrática, pacífica, en las calles, y él lo decía, perfecto, una cosa es una cosa, y la otra es cuando hablamos de vandalismo y delincuencia, pero claro, cuando en las redes sociales empieza a veces la misma policía, venezolanos saquearon los centros comerciales, venezolanos se llevaron un bus, detuvieron a unos venezolanos, entonces por eso era mi pregunta, si el vandalismo en estos países donde estas protestas, el vandalismo, no la protesta, el vandalismo se volvió un asunto de nacionalidad. Yo creo que el vandalismo le hace daño a todo el mundo, primero, yo he visto... Claro, pero el vandalismo lo están asociando con migrantes, aquí se me salen todos estos diplomáticos aquí hoy, están estos países asociando el vandalismo con la nacionalidad X, Y, o Z, es que el vandalismo tiene varias categorías, mira, yo digo, le hace daño a los comerciantes, a la gente que está perdiendo todo, yo vi las imágenes de Bucaramanga después de las protestas, todos comerciantes arruinados, etcétera, pero el vandalismo le hace daño también a la protesta, pero la están asociando con los migrantes venezolanos, digamos las cosas como son, y eso es donde viene la xenofobia, la discriminación, asociado también al hambre, es decir, si no hay política pública y la gente está con hambre, ¿por qué asaltan un D1? ¿Qué hay en un D1 que no sea comida? Que es un supermercado que no sea comida, un D1 es, solo venden comida, ahí no venden electrodomésticos, cosas finas, alimentos, claro, pero no tiene que ver que los venezolanos son los que están entrando a esos mercados, indudablemente algunos venezolanos, el vandalismo no tiene nacionalidad, el vandalismo es delincuencia, yo no tengo duda que algunos venezolanos que están en las calles, etcétera, han estado participando de esos actos de vandalismo por hambre, pero yo no creo que ellos sean el origen del problema. Jairo, teniendo contigo. Lamentablemente algunos sectores sí quieren asociarlos y es un ejercicio que me parece a mí perverso y que nosotros no podemos permitir, pero también hay otros factores asociados a esa situación, a la bandera nacional, al vandalismo, también a temas eminentemente circunstanciales, por ejemplo, ven como se meten en un acto eminentemente vandálico a saquear en un supermercado. Pues si hay venezolanos cerca, pues también en juega aquí el principio circunstancial de estar en un sitio especial, pero también el oportunismo, también puede ser el hambre, o sea, hay una cantidad de factores que lamentablemente pueden jugar en contra en este caso que estamos analizando de los ciudadanos venezolanos que además de huir de situaciones críticas no se encuentran bien protegidos en algunos países de América Latina y por cuenta de estos actos terminan entonces en una situación el mensaje para que quede algo de este programa de lo que hemos hablado porque todos dicen es que no puede ser es que no puede ser es que la xenofobia no puede ser es que al final el vandalismo no es igual a migrantes que la delincuencia no es igual a migrantes en eso estamos todos de acuerdo totalmente de acuerdo no es sinónimo que el vandalismo si es igual a delincuencia vandalismo y delincuencia obvio en eso estamos también de acuerdo y yo creo que ese es el mensaje que podemos dejar en este programa que ese vandalismo que se ha visto en estos países no es porque hay migrantes en nuestros países pero también hay una crisis social en todos estos países que la gente tiene hambre eso también se asocia al vandalismo vamos a otra pausa ya volvemos quiero agradecerle a Andrés González ex embajador de Colombia ante la OEA le debo la palabra a Andrés para el próximo programa gracias también a Lirio Uribe abogado defensor de derechos humanos y a Jairo Libreros analista permanente de NTN24 por haber estado con nosotros yo soy Andrea Bernal nos vemos mañana con otros temas de debate